Bien. La Inca Trading, aquí vemos Carkey Owey, Graham McKinney y así sucesivamente. Bien. Entonces, este es el ordenado 3. En el ordenado 4, nos pide que debemos ordenar la base de datos según el color del texto en la columna precio por unidad. El orden del color debe ser rojo, azul y verde. Tanto para el ordenado 4 como para el 5, si se fijan, la diferencia es que en el 5 yo tengo un relleno diferente, el fondo de la senda es diferente. En el 4, el color del texto es diferente. Bien. Entonces, voy a hacer aquí la selección y en el orden personalizado amplio mi selección. Y acá yo puedo decirle, por ejemplo, vas a ordenar los datos según el color del texto en la columna precio por unidad. Aquí selecciono mi columna, precio por unidad. Acá selecciono en base a qué se va a ordenar y es el color del texto. Mirenlo aquí, color del texto. Entonces, aquí sería color de la fuente. La fuente se le llama texto. Cuando yo le digo aquí el color de la fuente, él acá hace un scan y me indica los diferentes colores que tengo en esa columna. Entonces, aquí yo voy a ir colocándolo en el orden que me fue solicitado. Por ejemplo, en este primer punto selecciono el rojo. Aquí puedo agregar otro nivel de profundidad. Selecciono el azul. Y si no quiero hacer eso paso a paso, simplemente aquí puedo copiar el nivel. Y acá decirle que el siguiente va a ser verde. La idea aquí es que ustedes jueguen con esto. Agreguen el nivel de profundidad. Eliminen el nivel de profundidad y así sucesivamente. Le digo a aceptar. Y aquí pueden ver cómo ya se ha ordenado en base a los colores que hemos configurado. Hasta el momento, ¿alguna duda o aclaración sobre el ordenado de los datos? Claro, gracias. Excelente. Entonces, en cuanto al filtrado, señores, acá podemos visualizar, por ejemplo, que nos pide que debemos mostrar solamente las ventas de queso cabrales y tofu hechas por el vendedor de abuelo. El filtrado de los datos también lo podemos aplicar por acá. Y se aplica al encabezado de las columnas. Bien, de las columnas. Cuando yo aplico el filtrado, vamos a ver una pestaña en cada una de las columnas que fue aplicada. Cuando nos habla aquí arriba de queso cabrales y tofu, nos está hablando nosotros de nombres de productos. Bien. Aquí yo puedo seleccionar el producto. Quito la selección de todo. Y aquí debajo puedo seleccionar queso cabrales. Y un poquito más abajo, tofu. Cuando le digo aceptar, y aquí solamente se muestran los ítems cumplan con esa condición. Si se fija aquí, en los números de las filas, tenemos saltos del 11 al 15, del 140 al 215. Y quiere decir esto, que hay información que nos está mostrando porque no cumple con la condición. No cumple con la condición y ya por eso no se muestra. Incluso, si se fija aquí, la voz me dice, hechas por un vendedor en específico. Cuando veo aquí el vendedor, tengo diferentes vendedores. Bien. Entonces, si yo selecciono acá un vendedor en específico que fue el que se me solicitó, esa lista se achiga un poco más. Bien. Pues, para que se muestre un valor, como en este caso que estamos haciendo un filtro combinado entre dos columnas, deben cumplirse las condiciones en ambas columnas. Bien. Deben cumplirse las condiciones en ambas columnas. Por ejemplo, en el filtrado dos, nos pide que sea en base solamente un filtrado sencillo que se muestre las ventas realizadas en la ciudad de Manchester. Pues, aquí yo aplico ese filtrado de datos. Le digo acá que solamente me muestre Manchester. Y cuando lo aplico, todo lo que se va a mostrar acá es Manchester. Bien. Manchester. Si vemos el filtrado tres, aquí nos muestran, nos pide que debemos mostrar los registros con precios mayores de mil quinientos en la categoría de productos lácteos. Ya yo sé que aquí me está hablando de categoría y nos está hablando de precio por unidad. Entonces, aquí este es un filtro de datos compuesto. Entonces, si veo por acá primero la parte de productos lácteos, veo que tenemos acá un sinnúmero de productos. Lo cierto es que aquí no tenemos ningún valor que alcance que sea mayor de mil quinientos. Bien. Si, por ejemplo, si yo tuviera que hacer un, si tuviera que seleccionar aquí valores que fuesen por encima de cien, tuviese primero que descotejar esto e ir cotejando manualmente todos estos. Bien. En este escenario sería una labor titánica hacerlo manualmente. Para esto yo puedo utilizar aquí estos, estas herramientas de filtros de números que me indican por ejemplo mayor que mil quinientos y ya él va a tomar todos los que apliquen por encima de esa condición. Bien. En este escenario no nos va a mostrar ninguno, pues como les dije anteriormente, para que muestre un valor en los filtros combinados deben darse, debe cumplirse todas las condiciones que yo coloque. Bien. Ahora, si yo acá modifico los valores, le digo que nos muestre todo, elimino el filtrado y a este le pongo dos mil quinientos. Cuando yo aplique nuevamente el filtrado de datos que le diga que debe ser mayor que mil quinientos. Cuando presiono aceptar, entonces él nos muestra ese producto que cumple en esa condición. ¿Entienden? Entonces, si seguimos viendo por acá el filtrado cuatro, por ejemplo, y aquí lo vamos viendo en base a un valor entre otro, entre otro valor. Por ejemplo, aquí nos dice, muestra solamente los registros con total entre tres mil y quince mil. Entonces, aquí tenemos la columna total, la cual yo recomiendo, pues, como es un número incremental entre tres mil y quince mil, ¿verdad? Ordenar los datos previamente a colocarle el filtrado para así yo poder ir notando que va incrementando, pues, si se fijan, aquí tenemos valores que suben y bajan. Primero lo ordenamos de manera ascendente, control shift, flecha hacia abajo, ordenado de menor a mayor. Aquí vemos que hay valores desde dieciséis en adelante y ya aquí yo puedo colocar un filtrado de datos que, en este caso, yo le voy a decir, si se fijan, por encima de tres mil hay muchos productos que si tuviese que seleccionarlo manual, sería una labor titánica, ¿bien? aquí yo le digo, no, tú vas a utilizar, vas a mostrar los valores que estén entre tres mil y quince mil. Pociono aceptar y ya acá se muestran esos valores específicamente que cumplen con esa condición hasta catorce mil y nuevecientos sesenta. ¿bien? Entonces, aquí estamos utilizando como la combinación de funciones entre ordenar y filtrado y entre ordenar y filtrar. En este escenario, también vamos a utilizar primero el ordenado, pues, se nos pide que las ventas realizadas entre enero y marzo del 2018 solamente sean las que sean mostradas. si se fijan aquí tenemos fechas hasta agosto y demás de el año 2018 hasta 2019 tenemos por acá. La idea inicialmente es ordenarlo, miren aquí como el menú cambia nuevamente. Vamos a ordenarlo desde el más antiguo al más reciente y una vez que ya lo tengamos ordenado, entonces, hacemos el filtrado de los datos en base aquí le digo fecha, miren aquí como esto también cambia, nos dice ayer, mañana, hoy, aquí podemos utilizar entre y le decimos por ejemplo vamos a decirle aquí entre como nos dice de enero a marzo vamos a decirle aquí cero uno y 2018 y vamos a hacerlo hasta el 31 de marzo de el 2018 vamos a aceptar y ya aquí las fechas que se van a mostrar son las que estén específicamente en ese rango de fechas en ese rango de fechas entonces, esto es lo que deben hacer lo van en lo que es la unidad 4 van a trabajar esa parte y van a guardar el documento y lo van a compartir por la vía correspondiente aquí en la unidad 4 ya hemos avanzado con las evaluaciones las entregas que hayan hecho las pueden consultar acá en el área de calificaciones para que vayan viendo sus avances recordarles que el mínimo para aprobar son los 60 puntos entonces es importante que vayan monitoreando su avance y si tienen alguna duda estamos por acá para apoyarles en cuanto a la unidad 5 hay dos conceptos hay tres conceptos importantes que vamos a trabajar en conceptos de gráfico ajá tengo una pregunta de lo que voy a pasar por si acaso vas a pasar a otro tema tengo una pregunta del tema anterior en el filtrado vi como tú podías elegir entre los diferentes si le das clic en una de las de las pestañitas por el nombre del producto el que quieras ahí tú puedes elegir entre uno de los cuadritos pero también en el caso por ejemplo que yo quiera elegir tres de esos que están ahí y quiero llamarlo a través del filtro a través de buscar yo puedo buscar por ejemplo ahí poner el nombre que quiera y aparece pero yo hasta ahora sé hacerlo con uno solo yo puedo buscar más de uno en ese mismo en ese mismo espacio en este caso buscar sin tener que darle clic en el cuadrito sino usar en texto arriba donde tú escribiste queso por ejemplo elegir cuatro ítems diferentes y la pregunta es si con una coma un punto y coma o algo yo puedo escribir diferentes ítems y que me aparezcan diferentes ítems buscados y filtrados o solamente ahí me aparece uno solo bueno en la búsqueda aquí le aparece uno solo si yo quizás coloco otro entonces no va a coincidir eso bien este es bien básico es bien básico pero si puedes hacer uno a la vez puedes por ejemplo dejarlo aquí un elemento que tiene cientos de elementos y tiene que buscar ahí visualmente para poder encontrarlo entonces yo quería ver cómo yo puedo encontrar lo puedo encontrar uno a la vez pero después que lo encuentre uno a la vez me gustaría por ejemplo tengo cientos de elementos y quiero buscar cinco y que los cinco me salgan en una sola de una sola vez hay forma de hacerlo seguro que sí quizás en el momento ahora mismo no le tengo la respuesta pero lo podemos poner ahí en agenda para buscarle la solución gracias me quedo me quedo con esa tarea bien pero por el momento esta esta es la forma que lo trabajamos pero ahí me quedo con esa señor Pedro para buscarle la solución claro podemos hacerlo un poquito con alguna cerramiento un poquito más avanzado ya a nivel de macro sí podemos crear una programación que nos permita hacer esto y mucho más pero ya eso lo vemos un poquito más en en avanzado aunque el día de hoy vamos a ver macro pero grabados para seguir viviendo un poquito más en cuanto a la unidad cinco vamos a trabajar varios tópicos la parte de gráficos impresión y macros grabados la guía es rica en contenido en cuanto a la parte de de estos de estos tópicos aquí vemos tanto la parte de gráficos que aquí nos cargue y el foro de la unidad trabaja específicamente parte de estos tópicos también que ustedes tienen aquí que participar en en bien tiene un valor de cinco puntos vamos a ir viendo por acá tenemos los audiovisuales uno específicamente para la parte de gráfico manejo de gráfico y el área de impresión y el otro habilitando la pestaña de programador si abrimos por acá vamos a abrir la guía de inmediato la actividad para ir avanzando la pestaña la pestaña de programador que es esta que tenemos acá arriba no viene habilitada por defecto para habilitarla podemos verla a través del menú archivo opciones y en este cuadro que les aparece van a utilizar la opción que se llama personalizar cinta de opciones personalizar cinta de opciones cuando selecciono aquí esta opción vamos a anotar que todos estos menús que tengo aquí arriba ¿verdad? estas opciones de menú que tengo aquí arriba se relacionan con estas que tengo acá inicio insertar disposición bien por lo regular esta no viene encotejada que es esta que está acá y al no estar encotejada por defecto no se muestra si voy nuevamente archivo opciones personalizar cinta de opciones y lo habilito entonces aquí puedo nuevamente mostrar esas informaciones ¿lo ven? de programador que vamos a estar utilizando un poquito más adelante entonces todavía no he cargado la guía ya ahí viene esta guía es un poquito más extensa pues tiene un contenido más amplio bien que vamos a ir utilizando y básicamente gran parte de su contenido trabaja la parte de gráficos que es lo que vamos a estar viendo en la primera parte estos gráficos son gráficos estáticos ¿qué quiere decir eso? que no permiten una interacción del cambio de la información en tiempo real entre el gráfico y la tabla que no soporta o sea me refiero a que usted puede hacer cambios directamente en el gráfico y que eso se refleje automáticamente en la tabla y viceversa ya más adelante en el módulo intermedio vemos la parte de gráficos dinámicos en lo que sí vemos ya esa funcionalidad más avanzada de los gráficos hay diferentes tipos de gráficos como columna línea barra circular área que vamos a estar viendo en esta unidad y aquí se van detallando cada uno de ellos entonces en cuanto a la guía de la unidad vamos a ver que es esta que está por acá perdón la actividad de la unidad está compuesta por estas tres hojas bien tenemos la hoja de nómina de febrero y marzo en la cual se les pide insertar gráficos de columna de línea y de área y analizar la diferencia entre esto Eduardo insertar ajá tú puedes quitar la la barra que está debajo que donde tú tienes grabar cámara micrófono etc pero esa no la tengo yo está bien gracias ok entonces analizar la diferencia entre esto e insertar gráficos de pastel para cada uno de los meses en dicho reporte si se fijan acá aquí tenemos la nómina ficticia de cada mes de cada mes y aquí debajo tenemos el reporte de nómina reporte de nómina que es este en base al sueldo neto de cada una de las columnas base al sueldo neto de cada una de las columnas entonces es importante tener bien distribuidos los datos a la hora de nosotros ir a insertar los gráficos la inserción de los gráficos se hace una vez seleccionados los datos en el menú insertar aquí tenemos la sección de gráficos en la cual podemos seleccionar los diferentes tipos de barra o de columna lo podemos utilizar acá si queremos hacer una inserción de línea en dos o tres dimensiones e igual de área en dos o tres dimensiones bien aquí lo podemos utilizar por acá tenemos el gráfico de pastel que es el que vamos a utilizar ahora en un ratito entonces vamos a insertar aquí un gráfico de columna si es fácil yo puedo tener un gráfico de columna insertado hay algunos algunas opciones de menú que sea así como lo hemos visto en las unidades anteriores que se agregan a la derecha del menú ayuda dependiendo de el objeto que yo tenga insertado si yo tengo un gráfico en las opciones de menú flotante que me van a aparecer me van a permitir cambiar las propiedades de ese tipo de objeto llamado gráfico si tengo una imagen insertada pues aquí me va a aparecer un menú flotante que nos va a permitir cambiar las propiedades de ese objeto llamado imagen y así sucesivamente podemos ir trabajando en base a esos entonces dentro de los cambios que podemos hacer están los diferentes estilos de en el diseño de lo que es en el gráfico hay algunos que muestran información un poquito más que requieren que sea un poco más amplio por acá también podemos cambiar la paleta de colores de las barras dependiendo de la necesidad que tengamos e incluso por acá podemos cambiar el estilo el diseño rápido hay diferentes plantillas de cómo yo quiero que se muestre los diferentes datos los diferentes datos entonces acá estos son los diferentes datos si yo lo cambio por ejemplo acá puedo ah bueno yo quiero que se muestren aquí una pequeña tabla y puedo ir jugando con esto hasta que encuentre en que realmente tenga la información que yo necesito se fijan aquí se muestran ya los datos en cada una de las columnas estos datos yo los puedo cambiar aquí en el menú más puedo decidir si quiero agregar por ejemplo el título del eje que en este caso es en este lado lado izquierdo si quiero agregar el título del gráfico cual puedo modificar a mi necesidad y todo esto yo puedo ir cambiando por ejemplo la tabla de datos si quiero que se inserte debajo si la inserto debajo por ejemplo puedo eliminar la etiqueta de datos que es la que se ven aquí arriba puedo eliminarlo acá y automáticamente se mueve en de acá o sea que porque si podemos darnos cuenta visualmente no podemos darnos cuenta esto es un aproximado de 40 y 50 mil pero ya aquí nos dice exactamente cuál es el valor que tiene cada uno de ellos las cuadrículas también las podemos agregar que son estas líneas que se ven aquí detrás en el gráfico la leyenda la podemos remover si no la queremos es esta que está aquí de este lado se va a depender del tipo la configuración que queramos y aquí lo podemos hacer incluso si quisiéramos acá cambiar de un solo clic el orden que en vez de que se vea aquí los meses para cada uno de los empleados yo lo cambio acá tengo aquí el mes específico y aquí tengo todos los empleados puedo cambiar como el orden que está la serie de los datos igual por acá puedo cambiar la selección de datos por si quiero ampliarla un poquito más y cambiar el tipo de gráfico por si tengo la necesidad bueno ahora lo quiero de línea o lo quiero de área lo puedo cambiar directamente acá dependiendo la necesidad que yo tenga bien por último en el tema de este gráfico podemos aquí moverlo a una hoja nueva en la cual solamente se encuentre ese ese gráfico bien yo lo muevo aquí tengo mi gráfico y por acá puedo seguir teniendo la tabla con los datos bien entonces si yo tengo la necesidad de insertar el gráfico de pastel la diferencia entre el gráfico de pastel al de gráfico de barra área y demás es que este tipo de gráfico de área de barra y de línea yo puedo tener diferentes tiempos analizando y esto es lo que se ve aquí mes de febrero y mes de marzo bien en el gráfico de pastel yo no tengo los diferentes tiempos pues solamente tengo un pastel para ver la diferencia entre estos empleados por decirlo así dentro de un tiempo x que en este caso va a ser el mes de febrero ejemplo insertar el gráfico de pastel y aquí aquí está entonces yo puedo darle su formato y demás bien nada complejo puedo agregarle aquí su etiqueta de datos y se muestran sus datos lo cual le puedo inclusive mover un poquito si no está en el área que yo quiero y demás puedo jugar con esto e irlo ajustando bien entonces si yo tengo la necesidad específica de mostrar febrero debo hacer lo siguiente selecciono primeramente el nombre y el apellido y con la tecla control presionada entonces selecciono la columna del mes de marzo si lo selecciono todo corrido porque entiendo que finalizó en marzo cuando voy a insertarlo él va a seguir viendo febrero entonces si yo hago lo siguiente selecciono estos dos con control presiono este que está acá cuando inserto nuevamente el gráfico entonces se muestra marzo bien se muestra marzo entonces esos puntos quería mostrarles en el tema de el gráfico de la inserción de los gráficos al finalizar la actividad deben tener aquí gráficos de línea gráficos de área gráficos de columna como lo indica acá bien ¿alguna duda o aclaración sobre estos puntos? estamos bien ok entonces ya aquí vemos el punto del área de impresión bien como ustedes saben al momento de yo ver la vista previa de un documento yo vengo aquí en el menú archivo imprimir y aquí se ven la cantidad de hojas que tiene el documento bien el documento tiene cinco páginas todas esas páginas la tiene el documento lo que busca el área de impresión que está aquí en disposición de páginas en donde tengo el margen de la hoja la orientación si quiero que se vea vertical o horizontal el tamaño de la hoja y el área de impresión el área de impresión me permite a mí yo seleccionar sin tener que alterar en la estructura de la tabla cuáles valores yo quiero que sean impresos por ejemplo si quiero que sean impresos solamente estas cuatro columnas cuando yo establezco el área de impresión acá y voy archivo imprimir voy a dar cuenta que solamente tengo una hoja para imprimir que son esos datos que yo previamente seleccioné bien entonces yo no tuve la necesidad de alterar el el formato de mi tabla permítame yo reducir esto reducir esto un poquito ah no sale vamos otra vez a actualizar vamos otra vez a ver la vista previa todavía muevelo un poquito y al final quizás sin querer desacostamos la tabla perdemos información se elimina información presione guardar no tengo una copia de seguridad y tengo que volver a hacer un trabajo grande por quizás no tener conocimiento de esta herramienta básica que que es común bien pero que no todo el mundo utilizan porque no quizás no la utilizan con frecuencia entonces si yo aún haciendo estos cambios si yo aquí por ejemplo le digo borrar el área de impresión que fue lo que hice al inicio borrar el área de impresión entonces ya aquí voy a visualizar nuevamente todas las hojas que son que tengo ya colocada acá en este caso bajaron a tres porque yo hice el ajuste de encoger un poquito algunas columnas bien entonces básicamente aquí se les pide realizar el ajuste necesario para cuando realice la vista previa se muestren las siguientes columnas que son nombre apellido sueldo bruto y sueldo mismo esas cuatro que son específicamente del mes de febrero específicamente de interés en cuanto al tema de los macros señores en esta ocasión vamos a ver la parte de macros grabados y aquí tenemos una breve descripción de lo que es macros nos dice que los macros son una secuencia de instrucciones que pueden ser programadas o grabadas mediante las cuales se pueden automatizar tareas de uso recurrente luego nos dice que mediante el uso del material didáctico y audiovisual deben realizar lo siguiente habilitar la pestaña de programador la cual ya hicimos anteriormente y crear un macro grabado mediante el cual se completen los valores de la tabla mediante y que se ejecuten imaginen que se ejecuten mediante el uso de un botón que se ha presionado por el usuario o sea que yo tengo que realizar un macro que me ejecute el cálculo de esta nómina y que al momento de yo ejecutarlo presione un botón y automáticamente se calcute bien entonces vamos a explorar el área del programador bien estas son todas las opciones que tenemos acá el día de hoy vamos a utilizar apenas tres de ellas que van a ser grabar macro la opción de macros y vamos a insertar un botón podemos insertar diferentes formularios que podemos programar pero por el día de hoy vamos a trabajar con un único botón que es el que se va a presionar para que ejecute el macro entonces ¿cómo lo hacemos? vamos a presionar aquí grabar macro y les va a aparecer este asistente el asistente les pide algunas informaciones la primera información que le pide es el nombre del macro si se fijan aquí me dice macro 2 no hay un espacio entre macro y el número 2 lo que quiere decir que el macro no soporta un nombre con un espacio si lo intento hacer me da un error de sintaxis bien él me permite que yo coloque un subrayado entre un espacio y otro entonces voy a colocar aquí este va a ser el nombre del macro luego aquí yo coloco la combinación de teclas con la cual yo puedo inventar ese macro utilizando el teclado recuerden que en Excel la combinación de teclas es algo vital pues cuando ustedes suban el nivel va a ser algo común que ustedes digan bueno yo me desempeño mejor con las combinaciones de teclas en el teclado que irme desplazando desde el reloj hasta la parte superior para ejecutar una necrita bien entonces aquí yo le voy a decir que va a ser la letra E si la coloco mayúscula él me dice que control más que mayúscula está ocupada parece que hay otra función que la está ocupando y él me le agrega aquí la tecla de shift mayúscula mientras que si la pongo en minúscula él me dice que esa sí está disponible y con estas dos combinaciones mientras más simple mejor bien el lugar donde voy a guardar el macro tenemos tres lugares para archivar los macros este libro cuando elimino el libro o lo envío ese macro que yo grabé o que yo creé se va con ese libro nuevo libro quiere decir que cada vez que yo le dé a un libro nuevo este macro va a estar disponible en ese libro nuevo que se crea y en el libro de macro personal quiere decir que va a estar disponible en en cualquier libro que se abra dentro de mi perfil como usuario como siempre vivo trabajando con esto de de la docencia ¿verdad? utilizo la función de este libro pues así como siempre vivimos creando macros no tenemos que estar eliminando sino cuando tenemos el archivio y el macro con el mismo luego tenemos acá la descripción y esto no es menos importante bien si no está disponible el usuario que creó el macro que esta descripción puede ayudar a que dentro de decenas de macro alguien sepa cuál es el que deben ejecutar bien le digo cuando presiona aquí acertar van a notar que la opción de grabar macro va a cambiar y me dice ahora detener grabación y en este momento ya el macro está grabando todos los clics por eso se le llama grabadora de macros bien grabadora de macros entonces cualquier clic que yo haga cualquier error que yo cometa también se graba en el macro que yo esté grabando entonces debemos hacer como el macro lo más corto posible y lo más exacto posible entonces aquí vamos a ir realizando los cálculos para que el macro vaya aprendiendo lo que debe hacer por ejemplo el importe de la renta va a ser igual a este valor por el 2% que es lo que me indica acá bien presiono enter ya que tengo ese valor arrastro para que él me complete los datos de los siguientes vamos a hacer el mismo ejercicio con el ADS este valor por 2.5% presiono enter y acá yo puedo hablar hacia acá igual por aquí vamos a hacerlo ahora en base al 3% este valor por 3% presiono enter y entonces aquí desplazo hasta acá abajo en cuanto al total de descuento es igual a la sumatoria de todos estos descuentos aquí utilizo la función suma esta que está acá en el menú inicio para que me sume todos estos valores y me coloque el resultado acá luego arrastro para que me vaya mostrando los demás resultados de las demás filas el sueldo neto va a ser igual al sueldo bruto menos el total de descuentos igual bruto subino total de descuentos aquí está selecciono enter y aquí arrastro hasta acá si se fijan aquí me dice totales yo puedo con la misma función suma sumar todos estos valores y que el total me lo coloque aquí en esta celda en blanco y luego que tengo ese total puedo hacer un arrastrado horizontal para que me haga ese mismo ejercicio con las demás colores en este sentido ya yo he hecho la nómina he realizado el cálculo de la nómina pero el macro aún sigue grabando si me voy a programador puedo ver que todavía me dice detener la grabación si yo presiono detener la grabación ya el macro se guardó si vengo acá al área de macros voy a notar que me aparece un macro nuevo que se llama cálculo de nómina si voy aquí a las opciones puedo verificar la combinación de tecla y la descripción del macro incluso si me digo aquí modificar puedo ver el código que se generó por yo grabar ese macro se generó todo este código que ustedes ven aquí en pantalla que es parte de lo que vemos en el módulo de Excel avanzado cuando empezamos a trabajar los macros programados donde ya empezamos a ver qué significa cada uno de estos códigos entonces el nombre del macro la descripción la combinación de tecla todo está aquí entonces ya tenemos nuestro macro acá yo les voy a insertar un botón que sea de control de formulario tenemos dos tipos de controles de formulario y de activetes los de formulario por lo regular se invocan ya un macro creado macro creado los de activetes lo que hacen es que me permiten yo programar el macro en ese momento como nosotros creamos el macro previamente con la grabadora simplemente aquí vamos a utilizar uno que ya nos permita enlazar el botón con un macro creado una vez lo suelto acá él me pide que yo seleccione cuál macro se va a ejecutar cuando se presione ese botón y le cambio el nombre coloco por acá aquí le digo por ejemplo que ese botón se va a llamar cálculo de nómina y fuera y para probar vamos a borrar todo esto si se fijan aquí en el sueldo neto tengo un sueldo neto aproximadamente de 339 mil en total bien de lo que se pagó perdón de lo que quedó en cada empleado entonces aquí tenemos un cambio que hacer antes de ejecutar el macro si se fijan José Colón tenía su sueldo bruto mal estaba en 5 mil cuando era 50 mil pero nosotros hicimos el macro en base a los 5 mil lo cierto es que no fue en base en el 5 mil pues cuando hicimos la selección de la celda le quisimos decir al macro que era el contenido de esa celda por lo que si ese contenido varía este cálculo va a variar también en base al valor porcentual que calculamos entonces cuando ejecutamos nuestro macro vemos que él hace el cálculo en base al nuevo valor del sueldo bruto lo que nos confirma que el macro puede ser dinámico que no es algo estático en base a un valor con el cual fue creado bien entonces ya aquí tenemos el monto en base a 380 mil en vez de 339 mil que la que hemos anteriormente dudas aclaraciones sobre el tema de los macros todo bien ok un punto menos importante un punto menos importante y es bien válido para lo que es el envío de la actividad práctica pues si ustedes no guardan el archivo de macro como un tipo de archivo habilitado para macro cuando ustedes carguen la actividad a la plataforma no se no me va a permitir a mí la ejecución del macro lo mismo pasaría si usted envía ese archivo por correo electrónico el macro no se va ejecutando donde usted lo envíe entonces la forma de guardado de este archivo es guardar como y acá en las opciones del tipo de archivo vamos a seleccionar Excel habilitado para macros Excel habilitado para macros cuando lo guarden van a notar la diferencia que hay entre un tipo de archivo y otro bien miren aquí como podemos identificar una hoja de Excel tradicional que es esta que está acá en verde esta que está acá y el libro de Excel habilitado para macros que es este que está acá bien entonces este es el que que deben compartir y es en ese tipo de formato que deben enviarlo para así ser evaluado correctamente bien entonces alguna duda o aclaración señores antes de cerrar nuestro último encuentro estamos bien entonces como compromiso tienen ustedes que concluir con estas entregas hablamos de el domingo 28 vamos a hablar para así cerrar el martes 30 a la medianoche bien para que así tengan un poco más de tiempo martes 30 a la medianoche cerramos y ya estaríamos suministrando las calificaciones a partir del 31 si surge alguna duda adicional en el proceso lo vemos ya a partir de mañana va a estar disponible la grabación la cual también vamos a compartir por el grupo de whatsapp y va a estar disponible aquí debajo en las unidades de mi parte un placer trabajar con ustedes espero que más adelante podamos vernos en internet me quedo con la tarea de don Pablo para verificar esa parte pasen buenas noches muchas gracias bye